Felicidades de corazón y queremos agradecer infinitamente a San Juanito, a toda la comisión organizadora quienes hoy hacen posible esta noche. Gracias a mi compadre traidor Guzmán, a Veneno Simba Guzmán, jefe de jefes, famoso chiquito, al muñeco Ablor, Alejandro y Maura, Lucy y Ricardo Olivares, Alex el Rubicón. Y es que hace un año ya no pudimos estar con ustedes, pero San Juanito se encargó de que hoy estuviéramos en esta noche. Vamos a pasar la fenomenal y vamos a celebrar a San Juanito como se debe. Así es que una porra fuerte por favor para San Juanito, a la una, a las dos y a las tres. Ok, ok, pero no se escuchó. Más suerte por favor, más suerte. A la una, a las dos y a las tres. A la una, a las dos y a las dos. ¡A la una, a las dos y a las dos! ¿Y a quién le hace falta la gorra del famoso? ¡Pásamela! ¡Pásamela! ¡Yo quiero la mano arriba, yo quiero la mano arriba, venga! ¡La mano arriba! ¡A quién le hace falta la gorra! ¡La mano arriba! ¡Baila, baila, goza, goza! ¡A ver! Pero no quedó claro, ¿dónde está la comisión? Compache, compache traidor, véngase a la comisión por favor. Recuerden, hoy estamos en la cabina de Sonido Bronx, vamos a tratar de respetar todo de acá para el frente, sale atrás nada. A ver compache, le vamos a ir aventando las gorras al público de San Juan que más baile, ok. ¡A la banda más gritona de la noche! Mi gente de San Juanito, ¡la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Échame los regalos papá! ¡La mano arriba, venga! ¡Baila, baila, goza, goza! ¡Venga la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Suéltalo! ¡Suelta el sabor! ¿A quién le hace falta la gorra? ¡Yo quiero escuchar a la banda hoy! ¡Yo quiero escuchar a la banda! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡El lente más cachondo! ¡Así, así! ¡Criticado soy! ¡A quién le hace falta la gorra! ¡A quién le hace falta la gorra! ¡A quién le hace falta la gorra! ¡Poblano yo soy! ¡A quién le hace falta la gorra! ¡Chalo! ¡Escúchalo! ¡Eh! El famoso Chiquito, el Muñeco y Flor, Alejandro Imabra, Luz y Ricardo Bolivares, Alex el famoso Rubikos, el famoso Chotaro, y a quien le hace falta la playera del famoso, la mano arriba, la mano arriba, baila, baila, goza, goza. Escúchalo, y el grito de las mujeres solteras, y el grito de los hombres más trabajadores, la mano arriba, una, dos, tres, y son, escúchalo, suéltalo, 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 Gracias a todo el grupo de San Juan Tian y Semanalco, hoy es siendo posible, al famoso VIP, escúchalo, suéltalo, 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 La mano arriba, échame el cachito perrón, a quien le hace falta la playera, de famoso y de San Juanito, a ver, la mano arriba, la mano arriba, puro San Juanero, puro San Juanero, puro San Juanero, Y el grito de los que somos orgullosamente de San Juanito, la mano arriba, el lado izquierdo, baila, baila, goza, goza, suéltalo, 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 famoso, de este lado, a quien le hace falta, baila, baila, goza, goza, De este lado, mi compadre, goza, 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 goza Y ahora las de famoso Con San Juanito Échame el gachito perro Y el grito de las mujeres vírgenes Y el chiflido de los hombres fieles La mano arriba Baila, baila, goza, goza Una, la mano del frente Dos y tres De este lado De este lado derecho Baila, baila, goza, goza Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Escúchalo ¿A quién le hace falta la playera? A quién Yo soy así, así Soy bien Soy allá atrás Soy allá atrás Trátalo Y decíselo Orgulloso El más poderoso Se va la cumbia Cumbia Suéltale Se va el saludo Se va el saludo Se va el saludo Y el saludo Pásala Así, así, así Así El saludo especial de esta noche Para Miguel de San Juan San Juanito Gracias a mi compache Traidor Guzmán Veneno Simba Guzmán Jefe de jefes Y el grito Para la mano De San Juan ¿A quién le hace falta La gorra Del famoso? La guaracha Ardiente